Bienvenidos amigos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un kit algo pequeño con relación a los que generalmente uso al manejo. Hoy les quiero compartir una maqueta que adquirí hace poco. Es el M1A1, el Abrams, es el famoso tanque militar americano. Este fue el que utilizaron durante la invasión a Irak en la guerra del golfo y esta es la versión o sería el primer modelo o la primera evolución de este tanque. Este es de la casa rebel, es en escala 1.72. No sé que tantas piezas tenga pero pues ya armado, este sería con el segundo tanque que armaría en esta escala. Viene con un nivel 3 de dificultad, la serie es 0.3.112. El primero que armé fue un Leopard, me fue bastante bien, fue un modelo que quedó bastante agradable y por eso adquirí este. A ver cómo nos va con este, porque es un tanque que me parece bastante llamativo. Vamos a ver qué nos trae aquí. Entonces tenemos el manual de Rebel que siempre es bastante grande. Es una hoja tamaño carta en blanco y negro. Escribe aquí en la primera hoja, pues es una pequeña descripción del tanque. Instrucciones de cómo se hace el acercamiento. Guía de colores. De hecho, esto generalmente maneja solo colores si se utiliza el esquema desértico. Es como se llama el G desértico, el mapa con los sprues. Estamos hablando que son 1, 2, 3, 4 sprues. Empezaríamos con el ensamblaje de lo que sería la parte inferior, las ruedas. Después la unión de las ruedas con el marco inferior. Lo que serían las orugas, que veo que vienen dos secciones grandes. Una superior, una inferior y unas pequeñas. La parte de la cola, la parte superior del tanque. Pasamos en el paso 8 a hacer la unión de la parte superior e inferior. En la 9 armamos la torreta. En la 10 tenemos como los elementos para carga que se llevan en la torreta. En la 11 las cúpulas, las escotillas. La 12 tiene el sistema de granadas de humo. El 3 es el cañón. 14, 15 y 16 es armamento. O sea, lo que son las ametralladoras. Y la unión de la torreta con el cuerpo del tanque. Aquí viene con unos elementos de carga. Y ya pasaríamos a los esquemas de pintura. Viene con dos esquemas. El primero, que es el que voy a utilizar para este, es la operación Libertad. Se utilizó en Irak, en el año 2006. Entonces, este es el que viene con el esquema de arena. Y el esquema camuflado, pero este es el de las fuerzas coreanas. Entonces, pues personalmente me voy con el esquema amarillo. Una hoja también de instrucciones. Y aquí tenemos las calcomanías. Muy pequeñas. Pero muy bien desarrolladas. Muy brillantes. Muy bonitas. Va a ser un modelo bastante interesante. Nada más por el comentario de las calcomanías. Bueno, todas vienen en una sola bolsa. Pues creo que es como muy común para este tipo de escala. Yo generalmente los tanques o vehículos los compro en escala 135. Pero este pues, ya tengo uno. Marca Academy. Pero quería como buscar la opción del primer modelo. Por decirlo así. Entonces, aquí tenemos los cuatro spruce. Todos vienen en color verde oliva. Que es muy normal de rebelde de estos años. Este no es un esquema nuevo. No es una plantilla nueva ni nada de eso. Entonces, aquí tenemos... No sé qué spruce es este. No veo por ningún lado la marcación. Pero vamos a tener... Aquí hay detalles muy interesantes. Siendo un spruce no tan reciente. Miren. Por ejemplo, miren las escotillas. Vienen bien detalladas. La parte trasera. La parte superior del... La parte inferior del tanque. Los laterales. El cañón es de una sola pieza. Miren. Ahora hay que trabajarlo un poquillo para agregarle un poco de detalle y realismo. Tiene algunas piezas muy bien detalladas. Por ejemplo, el cañón se ve muy bien desarrollado. Miren. La cola del tanque también se ve bastante bien. Miren los laterales. Todo lo que sería el sistema de suspensión se ve bastante bien logrado. No se ve rebaba. Sí se ve bastante flash en esas piezas. Pero pues... Esto... Una lijada y... Queda listo. Aquí tenemos el otro spruce grande. Que es el que tiene la parte superior del tanque. Que viene además con relieve. Es una superficie rugosa. Viene con bastantes detalles. Los laterales. La escotilla. El principal. La... Lo que sería como la canastilla que va en la torreta. Y miren. La torreta también tiene bien con textura. Muy bien trabajado. Muy bien desarrollado. No veo pines de marcación. Si veo es algo de rebaba. Pero un poco. No mucho. Miren. Por ejemplo. En esta parte de acá se ve. Flash. En las partes que no tienen textura se nota bastante. Pero nada. El otro mundo nada grave. Aquí faltan unas piezas. Creo que están ahí. Por acá deben estar. Sí. Miren. Acá están. Serían estas. Que son parte de la torreta. Se dañaron durante el transporte. Tenemos el otro sprue que tiene. Las orugas. Que tienen las dos secciones largas, cortas, medias y las individuales. Para pegarlas a las ruedas. Miren acá unas ruedas. Las orugas se ven bastante bien. Este tipo de orugas son complicadas de poner. A ver si uno las compara con otro tipo de modelos. Otro tipo de elementos. Que ya hemos venido trabajando. Listo. Aquí tenemos las ruedas. En este sprue. Las ruedas. Las ametralladoras. Las ametralladoras. Las de humo. Parte del cañón. Las ruedas. Las canastillas. Y como las guayas de arrastre. Entonces. Pues muy bien detallado. Muy bonitas las piezas. Aunque. Pues es un modelo. Viejito. Como les digo. Entonces compañeros. Pues en conclusión. Les puedo decir que me sorprende. Me sorprende. Me sorprende gratamente. Porque. Aunque lo que les digo. No es un modelo reciente. Ni una herramienta reciente. Se ven. Componentes. Muy bien trabajados. Además. Siendo un modelo en escala 1.72. Pues tiene muchos detalles. Muchos elementos. Y en este esquema de un amarillo. Pues debe resaltar. Bastante. Ya lo. Trataré de mostrarles. El paso a paso del armado. Como les digo. Nunca. Me he considerado. Como especialista. Para hacerlos en ese tipo de videos. Pero pues vamos a intentarlo. Así que nada amigos. Por aquí. Quedamos. Muchos éxitos. Si les gustó el video. No olviden darle like. Suscribirse al canal. Esto me motiva para seguir compartiendo las maquetas. Y nada. Ánimo con esos plásticos. Y muchos éxitos.